Música Hace unas semanas atrás me agarró la nostalgia de ver una película que vi varias veces de chico y que no la volví a ver en la tele porque simplemente no es una buena película Bah, que se yo, para mi todas las películas biográficas son una reverenda cagada porque no cuentan todo, prefieren mostrar la buena cara del personaje y omitir cosas que no van quieren resumir la vida o la carrera de una persona en dos horas, dos horas y pico que dure la película y es imposible contar todo bueno, que se yo, esa es mi opinión, no importa, que tiene que ver entonces la nostalgia y el ocio de ese fin de semana se unieron para hacerme revivir la película Dragón, la vida de Bruce Lee, del año 1993 entonces la busqué y la vi obviamente cuando la vi de chico me parecía algo genial la reproducción y la re historia incluso llegué a jugar el juego de esa película que salió para Sega Genesis en el año 94 pero ahora ya de grande me parece que linda cochinada igual eso no importa la película que cuenta brevemente y a las apuradas la turbulenta vida del astro del cine marcial Bruce Lee se me hizo entonces repreguntarme algo que sucede en el film y que me dejó con el culo lleno de preguntas y es esta escena Kung Fu Con David Carradine por eso hoy en la revista Quack te traemos la historia de la serie Kung Fu y como la Warner Bros. le robó la idea a Bruce Lee veamos la vida de Bruce Lee como lo cuenta esta película fue bastante turbulenta digamos en pocos años hizo de todo aunque en la película no cuentan la parte pandillera de Bruce Lee cuando era adolescente ni tampoco cuentan cuando Bruce Lee ya había hecho cine siendo niño y un poco más grande también ni tampoco cuando estudió cuatro años en la universidad ni mucho menos cuando Bruce Lee tuvo desafíos a morir durante su estadía en Estados Unidos va, solo muestran una esta y es por eso que con toda esa experiencia y mucho más que no te estoy contando en 1966 Bruce Lee coprotagoniza junto a Van Williams la serie The Green Hornet El Abispón Verde pero la serie no tuvo mucho éxito en Estados Unidos y la levantaron al cabo de la primera temporada aunque si tuvo mucho éxito fue en Hong Kong pero muchos años después durante el resto de los años 60 Bruce Lee hace breves apariciones en Ironside, Here Come the Bridge y también en Marlowe y en tres episodios de Batman pero el éxito total le llegó al loco Bruce cuando en 1971 y luego de regresar a Hong Kong ya que en Estados Unidos no le estaba yendo muy bien luego de una década de su llegada en la película muestran que volvió solo por la muerte del padre pero no, no fue así y en el 71 protagoniza la película El Gran Jefe o en otras latitudes del mundo conocida como Karate a Muerte en Bangkok grabada en Tailandia a partir de ahí todo lo que hacía Bruce Lee era éxito total grabó las películas como Conexión a China en 1972 El Regreso del Dragón también en el 72 y El Juego de la Muerte que estaba grabándola en ese mismo año y fue estrenada post-mortem en 1978 todas grabadas entre China, Hong Kong, Tailandia y Taiwán pero Bruce Lee era un tipo que estaba a tiempo completo si no estaba haciendo exhibiciones de su arte marcial en alguna convención de Kung Fu o de Karate estaba filmando alguna película o estaba viajando de acá para allá para arreglar contratos entrenando también porque no descuidaba su entrenamiento personal estaba en alguna entrevista o publicitando alguna de sus películas etcétera, etcétera, etcétera pero mientras hacía todo esto también se daba el lujo de escribir y a lo largo de su vida escribió La Filosofía y el Arte de la Autodefensa del Kung Fu chino fue editor del libro Wing Chun Kung Fu El Arte de la Autodefensa de Jim Lee y también escribió su famoso libro El Tao del Je Kune Do que salió también luego de su muerte aunque en la película lo mostraron que salía mientras vivía pero Bruce Lee también escribió artículos para revistas marciales y de entrenamiento físico y se dio el lujo de escribir bocetos para futuros guiones tanto de películas como de series y acá comienza lo heavy de este video Luego del primer gran éxito del Gran Jefe en 1971 Bruce Lee comenzó a escribir un episodio piloto de lo que sería una serie una futura serie esa serie se llamaría The Warrior y estaría ambientada en San Francisco en los años 1880 justo cuando se produjeron las guerras Tong en el barrio chino de dicha ciudad el barrio chino más antiguo de toda América y la ciudad de nacimiento del mismo Bruce Lee acordate que Bruce Lee era norteamericano de nacimiento pero de origen chino Bruce Lee tenía pensado como protagonista a un hombre de origen chino que llegaba a la ciudad de San Francisco convirtiéndose en uno de los soldados más poderosos de los clanes del barrio justo en la guerra ya mencionada obviamente Bruce Lee no sería solo el escritor y ideólogo de la serie sino también el protagonista si bien todavía tenía bocetos y un episodio escrito parecía que la historia realmente funcionaría porque Bruce Lee pensaba funcionar el tradicional cine de western americano con las artes marciales que estaban empezando a conocerse bien recién a finales de los años 60 gracias al cine de acción proveniente de Hong Kong y también de China y que el mismo Bruce Lee era uno de los mejores representantes en ese entonces nadie hasta ese momento había intentado tal fusión cine de western con el cine de artes marciales cosa que años después se transformó en algo común como estas películas Bruce Lee le presentó el proyecto a la Warner Bros pero la Warner no estaba interesada y lo rechazó mientras tanto Bruce siguió firme con su proyecto profundizándolo más y más y más presentó dicha idea a la Paramount pero éste también lo rechazó en diciembre de 1971 Bruce Lee dio una entrevista en el programa The Pierre Burton Show donde cuenta más o menos en detalle que estaba desarrollando una serie para televisión llamada The Warner y que se trataba de un hombre oriental experto en artes marciales que llega a la San Francisco de la década de 1880 y que sería protagonizada por él mismo Lee en esa entrevista que te dejo en la descripción por si querés verla toda revela que tanto la Warner como la Paramount lo habían rechazado porque no era muy del gusto de la realización de un western sin tiros sino con patadas era demasiado revolucionario para esa época además que en el caso de que se hiciera una serie así debería ser ambientada en la ciudad de la actualidad tanto la Warner como la Paramount querían algo más moderno y no en el viejo oeste esa entrevista tan reveladora de Bruce Lee acotó un problema racial típico de Estados Unidos en los años 60 por lo general las estrellas de un programa los protagonistas y los héroes deberían ser blanquitos de ojos claros de pelo morocho o rubio pero sobre todo mucho, mucho estereotipo del norteamericano criollo a pesar de que Bruce Lee era norteamericano de nacimiento era evidente que no había lugar para protagonistas chinos ni negros, ni latinoamericanos ni nada de lo que el yankee promedio consideraba raza inferior esto ya le había pasado a Bruce Lee cuando protagonizó la mencionada serie El Abispón Verde donde el personaje de Lee por lo general usaba una máscara para cubrir y esconder sus facetas orientales Bruce Lee siguió buscando productoras durante todo 1972 que quisieran grabar la serie y poder llevar a cabo la idea su idea la de un kung fu más libre sin tantas posturas y su famoso Jeet Kune Do pero no tuvo tanta suerte en eso en lo que sí tuvo suerte gracias al éxito del gran jefe del año anterior fue en la proliferación de proyectos del largometraje que comenzaron a llegarle a partir del año 72 todos provenientes de Hong Kong por eso grabó en ese año la película Conexión a China y el regreso del dragón en la recordada pelea que tuvo con el jovencísimo Chuck Norris pero para sorpresa de Bruce y todo su anhelo de su gran idea en octubre de 1972 el canal ABC estrena un nuevo programa creado por Ed Spielman y Herman Miller Kung Fu esta serie recién estrenada relataba las aventuras de un monje chino Shaolin que se llamaba Kui Chang Geng que llegaba al viejo oeste más precisamente a San Francisco tratando de encontrar a su medio hermano el protagonista había huido de China por asesinar al sobrino del emperador en venganza de haber matado a su guía espiritual el maestro Pou y el protagonista de esta serie era David Carradine un joven actor que venía de protagonizar una serie de western llamada Jane y varias películas más pero de ese mismo género pará 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 veamos una serie llamada Kung Fu que habla sobre un monje chino que viaja a San Francisco en el viejo oeste y está buscando un familiar y en ese lapso tiene peleas y mucha acción y una gran oportunidad para enseñar los secretos de las artes marciales y la bondad del budismo eeeh ¿esa es la idea de Bruce Lee del año anterior? ¿qué pasó? así es Pequeños Altamontes como dirían en la serie la Warner Bros se había inspirado o había tomado prestado algunas ideas o mejor dicho le había robado prácticamente la idea total de la serie a Bruce Lee como dijo la viuda de Bruce Linda Lee Cadwell años después en sus memorias la Warner Bros la misma que había rechazado el proyecto original sacó a la luz una serie con oh sorpresa la misma característica que había presentado Bruce Lee pero con unas leves leves modificaciones que lo cambiaban todo principalmente el protagonista David Carradine que era blanquito yankee y de ojos claros que querían ver como primera figura y no un chino con rasgos muy orientales como héroe aunque el guión exigía uno oriental estamos hablando de monje Shaolin y por lo general históricamente solo acceden personas orientales a dicha educación en este caso hubo una excepción muy muy clara la serie era buenísima la idea los combates la época y sobre todo la mejor manera de publicitar dos géneros cinematográficos que ahora convivirían entre sí para ambas partes del mundo el western y las artes marciales pero había un problema Bruce Lee y sus rasgos orientales tal fue el robo descarado de la idea que el mismo David Carradine no sabía nada pero nada de artes marciales como carajo iba a protagonizar una serie que encima se llamaba Kung Fu si no sabía ni tirar una sola patada el actor con rasgos más occidentales como quería la Warner fue asesorado por dos entrenadores de Kung Fu Kang Yuen y David Cho para las coreografías que se utilizarían en el rodaje y los combates de la serie se notaba claramente lo novato que era David Carradine en el ambiente de artes marciales que los primeros capítulos se mostró utilizando técnicas muy muy sencillas y conocidas también del Kung Fu hasta algunos críticos llegaron a decir que eso no era Kung Fu pero para las siguientes temporadas fue agilizando su técnica y a todo esto ¿qué decía Bruce Lee? nada lo dejó pasar cuando tranquilamente le podía haber hecho un juicio gigante a la Warner Bros por el terrible afano pero quizás en la mente del astro del cine estaba la posibilidad de volver a Estados Unidos y es mejor tenerlos de amigos que de enemigos la serie duró tres temporadas en un total de 63 episodios llevando al estrellato a David Carradine y el éxito de la serie en Occidente y el gran momento que estaba pasando Bruce Lee en Oriente con su nueva película finalmente a los productores de Hollywood no se les iba a escapar ese diamante en bruto que era Bruce Lee y para el año 1973 le llega una propuesta irrechazable Operación Dragón dirigida por Robert Klaus y distribuida por la Warner Bros una manera de retribuirle el terrible afano del año anterior el resto de la historia ya es conocida Bruce Lee grabó Operación Dragón durante los primeros meses de 1973 y una semana antes del estreno absoluto en los cines falleció inesperadamente a los 32 años Operación Dragón donde actuó también un desconocido Jackie Chan su gran sucesor fue el éxito total de las películas de artes marciales considerada por muchos como la mejor película de la historia de las artes marciales y catapultó no solo la locura de la gente por practicar Kung Fu y otras artes marciales sino también al estrellato mundial a Bruce Lee llegando a países que nunca había llegado antes lamentablemente el actor ya había fallecido antes de su estreno y no pudo ver su sueño hecho realidad que la gente del mundo conozca un poco más la cultura de China y que las artes marciales no solo sirven para pelear sino que es una filosofía que te va a servir para toda toda la vida y mientras voy cerrando el video invitándote a que lo likees si no sabías esta historia y que te suscribas al canal te cuento que la serie que pensó Bruce Lee fue finalmente realizada en 2019 y producida por Cinemax otra vertiente de la Warner Bros y la hija de Bruce Lee también Shannon Lee que respeta tal cual aquella vieja idea que tenía el astro marcial para la realización de un programa que hubiese sido un antes y un después en la historia de las artes marciales en Occidente cosa que luego llegó con su película más exitosa Operación Dragón pero Bruce Lee ya había muerto